¿Cómo están? Todo mundo soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, quiero disculparme por cómo se ve la pantalla. Sé que no es lo mejor, pero es porque... ¿Cómo podría decirles? ¿Recuerdan que les dije que me habían robado mi celular hace dos semanas? Bueno, me la acaban de robar otra vez. Sí, tengo muy mala suerte. Por lo mismo, las video reacciones, videos y cosas que dije que iba a hacer, posiblemente no lo haga por la simple razón de que me va a costar mucho trabajo. Este celular que acabo de comprar, bueno, está aquí. Lo compré en los celulares Roberto, es decir, los robados. Posiblemente es el celular de uno de mis suscriptores, que son de México, posiblemente. Así que quiero disculparme y... Bueno, anunciarles que... Me voy a tardar más tiempo en hacer los videos. De que las cosas no serán tan fáciles como creí poder... que creí hacer. Y bueno chicos... ¿Qué hay de otra? Bueno, esto sería todo. Soy JDCG y nos vemos para la próxima. Adiós.